Bueno, pues sí llegué a los 13 años y pues me acuerdo que llegué dos semanas antes de ir a un sub-13 y en ese sub-13 lo jugamos, llegamos a octavos de final y desde ahí desgraciadamente nos sacó Monterrey y de ahí fui cumpliendo el proceso de 15 años, estuve en la juvenil que es de los 16 años y de ahí brinqué a la sub-17 que fueron dos torneos muy buenos para mí y pues ahorita estoy en la 20 y ya debuté, gracias a Dios Pues siempre lo he dicho, nunca he visto un entrenador de primera edición en todos los partidos de sub-20 y siempre está ahí pendiente de las fuerzas básicas ya es cosa de ti de agarrar la oportunidad que te está viendo y todo eso es cosa de ti de agarrar la oportunidad Ser un jugador de gallos blancos es tener garra, ser un guerrero dentro de la cancha y ser una excelente persona fuera de la cancha Pues para mí es una casa, para mí, yo me acuerdo que yo la pinté de 17 años nos mandaron a pintarla, a poner nuestros nombres ahí y hubo un, bueno Javier Mier que era el presidente en ese tiempo bueno, el director de fuerzas básicas nos dijo que los que iban debutando los iban a poner su playera ahí en la cresta entonces desde ahí siempre tuve ese sueño que era debutar para que estuvieran ahí en mi playera pues es una parte muy grande porque pues puede, ojalá no, pero puedes tener una lesión entonces siempre tienes que tener un plan B a la mano, estar estudiando para no todo hacer fútbol es como si te lesiones, es una carrera muy corta además tienes que tener conocimientos para saber cómo invertir el dinero como para saber las cosas que tienes que hacer de grande bueno, pues mi referente más grande es mi papá, que siempre me ha apoyado desde chiquito y siempre tenía un ídolo que es una meta muy alta pero es Andrés Iniesta que me gusta mucho como juega y pues es una meta que me gustaría cumplir de jugar como mujer bueno, sí, con Erwin Trejo la verdad pues ha sido un futbolista que me ha ayudado mucho la verdad se ha ganado mi respeto porque yo me acuerdo de una frase que me dijo 17 jugadores vamos a estar contigo, así que no te preocupes todas tus cosas como lo sabes hacer porque era un acalentamiento, bueno, como salidas y táctica fija para el partido de mi debut que fue contra León y yo estaba muy nervioso la verdad, jugar con gente así me sentía nervioso y él cuando fuimos a tomar agua me dijo, sabes que vamos a estar, son 17 personas que vamos a estar apoyándote en tu día la verdad, pues juegas muy bien, te he visto y te vamos a apoyar siempre gracias